El incendio forestal en Yeste Dos accidentes laborales mortales nos dejan las últimas horas en la provincia, el primero de ellos en El Robledo. Un trabajador de 52 años sufría el pasado viernes un infarto cuando trabajaba en una finca agrícola. También otro varón de 54 años perdía la vida en Lezuza cuando realizaba labores del plan de empleo del ayuntamiento en zonas rurales deprimidas. Junta de Comunidades y la Universidad de Castilla-La Mancha alcanzan un acuerdo de financiación para los próximos cuatro años. Un total de 689 millones de euros, acuerdo que incluye también la implantación del grado de informática en Talavera y el de turismo en Cuenca durante el curso 2019-2020. El acuerdo se rubricará mañana martes 31 de julio. Las personas mayores de Castilla-La Mancha disfrutarán de descuentos del 50% en el transporte por carretera con origen y destino en nuestra región a partir de otoño, momento en el que se recuperará la tarjeta de transporte. Los mayores de la región se suman así al colectivo de jóvenes para quienes la aplicación de este descuento comenzó ya el pasado 1 de diciembre.